Bueno, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos a la Comisión Número 14 de Promoción del Desarrollo Económico y Turismo. Solicito a nuestra Secretaría de Pérez, pero no se cuenta. Bueno, mira tú que tú sí eres. Gracias. ¿Les gusta? ¿Sabes que el día es de gestividad? Sí. Sí les gusta. Le damos el saludo a nuestro secretario. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestra Comisión de Producción del Desarrollo Económico y Turismo. Paso al punto número uno, que es registro de asistencia y declaración de corón. Miriam Guadalupe González González. Presente. Gustavo de Jesús Navarro González, presente. Luis Arturo Casillas Peña, presente. Víctor Samuel de la Torre Hernández. Vertene los que no se mantienen. Justifico. María del Cambio de Callejos de la Mora. Presidio. María de Concepción Franco Luz. Presente. Presente, te informo que nos encontramos cinco de los siete integrantes, por lo tanto, hay conmigo. Gracias. Luis Arturo Casillas Peña, con chiquito. Sí, con chiquito. Los de gasta de la Mora. Allá los parques. Sí, con chiquito. 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 Muy bien, paso al punto número dos, que es propuesta del orden del día en su caso de aprobación. Punto número tres, solicitud de la licenciada en turismo. Sí. Clave de Carmen Navarro Lozano. Sí, sí. Sí, sí, sí. Para que se realice el día 23 de noviembre de 2019. Por consecuencia, se autorice, tenga sin efecto el acuerdo número 324-2018-2021. Punto número cuatro, puntos varios. Punto número cinco, cláusula. Aprobar el orden del día, por favor, de la votación. Muchas gracias. Entonces, si viene la ley, que no aprobaría el punto número tres, se llama el nuevo expediente. Muy bien, muchas gracias. Bueno, el motivo de la comisión es para hacer la modificación, como lo dice aquí, al acuerdo de ayuntamiento en el que aprobamos hacer la feria de tequila en las fechas del 18, 19 y 20 de octubre, que sería el iniciar mañana. Por parte del gobierno del estado, nos visitaron hace unos días y nos comentaban que para no hacer la feria tan regional, tan extensa, aquí en Tepatitlán, ellos nos proponían que lo hiciéramos en los tres municipios. Entonces, en los tres municipios, más relevante es el Patron Tequila. Entonces, ellos nos proponen que el día 21, iniciemos el Ato Domingo, con lo que es Tequila el Patrón y los siete leguas y otros que están allá. El día 22 de noviembre, con arandas, con todas sus tequilas. Y el día 23 de noviembre, se arranca el Tepatitlán y que la feria se llame el Treadulo Tequilano. Entonces, esa es una propuesta del gobierno del estado, donde estuvimos de acuerdo, donde estuvimos presentes, el regidor y el director de turismo de cada municipio. Estuvimos de acuerdo los tres, elegimos las fechas cada quien y por eso el punto es modificar la fecha para que ya quede de esta manera. ¿Ya se ha modificado? Ya se ha modificado la fecha. Estaba muy cercana. Sí, la fecha principal era julio. Y los tequileros nos decían que julio no, porque toda la gente está en ocasiones y que no vamos a tener mucha gente. Entonces, se modificó para octubre. Y desde hace algún tiempo, la presidenta nos ha comentado que ya no estaba el fin de semana. O sea, sábado y domingo ya no se va a encontrar aquí. Pero el gobierno del estado nos busca días después y nos dice que si podemos hacer esta modificación. No lo había repetido en otra sesión anterior porque no se había definido que hay municipios. Entonces, esta semana que pasó, se decidió y tuvimos la reunión que la encabezó Willy Isabelera, que es el director de promoción turística del estado, y ya con él quedamos en este entendido de que sea 21, 22, 23 de noviembre, ahora sí ya sin modificaciones. Y ya no se necesita estar pesado a un solo municipio para ganar con todo. Tenemos que subir una sesión de ayuntamiento, ¿por qué? Porque el CEP nos da un apoyo de 200 mil pesos y el apoyo ya está depositado. Entonces, necesitamos subir una sesión de ayuntamiento para hacernos llegar a ellos. En partes, ya se les hizo llegar un oficio firmado por nuestra presidenta. ¿Y si los 5 mil pesos son para ti? Son para ti. ¿Y a qué municipio inaugura? Inagura, a Tudonilco, y luego viernes es Arandas y el sábado se va a tener un oficio. Entonces, prácticamente aquí va a ser nada más de aquí tres. Nada más de aquí tres, exactamente. Porque la verdad es que con el dinero que se nos etiquetó del estado, no gusta parecer el diario que queremos hacer. Entonces, de ordeno del estado, la verdad era muy buena aportación de Willy, y nos dice, bueno, si cada quien va por el recurso, hagamos los puntos, cada quien hace su día y nos arompamos entre todos los municipios del distrito. Y creo que va a ser una pregunta. ¿Y estarían presentes todos los tequileros de los tres? Sí. Esa es la intención, que vengan todos los tequileros de todo. O sea, aromparnos en cada... ¿Y sigue el plan de que haya algún núcleo, ahí sea, y aparte que haya, no sé, diversión? Va a haber un pabellón gastrológico, va a haber un pabellón artesanal, y van a estar en el pabellón de los tequileros. La idea de esto es que, desde un principio, es que cada tequilero, en su stand, del tamaño que ellos quieran, haga una experiencia de vida. O sea, que tú llegues a tequila, a San Martín, y que te hagan hacer algo, ¿no? Para aquellos... Que sea interactivo. Exactamente, va a ser interactivo. Para aquellos que inciten a quedarte ahí, te van a dar degustaciones, y van a ir a haber venta de botines, de precios, un poco de mayoristas. Sí, entonces, esa es la intención, que la organización hizo un buen día del gobierno del Estado, solamente que sí, ya estamos aquí en Arrojo. Ya teníamos muchas cosas aventajadas, ya teníamos a los tequileros, los que van a entrar, nada más nos faltaba el tema de las fechas. Ahora tenemos 14. No, pero ya sí, no se de los tres. Ah, no, 14 se de los que teníamos nosotros. Ahora, fusionándonos, o sea, regulándonos con los otros dos municipios, vamos a tener los dos. Sí, claro, porque ahora nos quieren... Va a ser mucho más atractivo para... Hasta para la gente de fuera venir a la exposición. Pues te diría, bueno, muy bien, muy bien. Sí, de hecho, estos 200 mil pesos son para la organización y promoción judicial. Sí, sí, o sea, que mucha gente sepa que es una fiesta. Sí, es una fiesta, exactamente. Y que es una fiesta. Entonces, realmente ese es el punto. Si están de acuerdo en la organización con el tema, por favor, se trata de acuerdo. Sí, yo. Sí, yo. Sí. Que tres días en el municipio ya están solos. Exacto. Pasamos al punto número 4, que serían puntos varios. Sí, uno. ¿También? Punto número 5 sería el clausurio. Muy bien, siendo las 4 de la tarde con 56 minutos, damos por clausurada esta sesión número 14 de Producción de Economía y Turismo y muchísimas gracias por asistir.